Vamos a liderar un nuevo proyecto para España. Vamos a hacer una economía liberal de verdad. Que piense en todos, pero que piense sobre todo en cómo generar riqueza. Vamos a liderar un pacto contra la despoblación. Vamos a liderar un pacto nacional por la educación. Vamos a implantar una tarjeta sanitaria única para toda España. Vamos a hacer que el español sea lengua vehicular en toda España y en todos los colegios. Vamos a hacer que los funcionarios de este país puedan trabajar en el lugar que le destinen o donde quieran ir a trabajar. Si el próximo 28 de abril hay un solo escaño más para formar gobierno, si puedo encabezar ese gobierno, vamos a hacer historia. Y por primera vez un partido liberal del centro constitucionalista que defiende a todos los españoles va a gobernar España después de 40 años de bipartidismo. ¿Queréis eso? ¡Pues vamos! ¡Pues vamos!